que los tiene y ya están en las redes y ya están quedando todo el mundo desacuatado desaguacatado en la red y yo solamente miro y me río y digo padre el único gay asumido abiertamente soy yo pero los reventados son muchos 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 cantidad ahora ahora te hablo de manuel milanes ahora te cuento todo eso pero antes vamos a ver qué está pasando en nuestra bella nación donde el presidente de donald trump en new york new jersey mi amor que eso es demócrata oye ayer reunió 100 mil personas hay pelusa hay pelusa que dice que dice oye yo voy a ti yo voy a ti los propios republicanos me han llamado que si no oye me lo de tron se ve duro lo de tron tú crees yo creo que a lo mejor oye lo de tron yo digo el tron gana tron es fuerte a tron no lo tumba nadie a tron nadie lo jode a tron no van a poderle hacer nada a tron va a ganar es el próximo presidente toda américa quiere a tron como presidente número 47 y ahí está la prueba mi amor le pusieron una multa la ciudad donde se llevó a cabo esto le puso una multa de cincuenta y pico mil dólares más de cincuenta y pico mil 57 mil a una cosa así porque habían sacado un cupo una cantidad de personas que iban a acudir y acudieron 100 mil personas ya tú sabes pero mira es mira cómo se ve es dime dónde tú has visto a biden más de 10 gente oyéndolo dime dónde tú has visto a biden convocar a esta gente dime a qué otro candidato en año electoral tú has visto mover masas y masas y masas y masas y masas y masas y masas de votantes que quieren escucharlo y que lo tienen como única alternativa para salvar este país ahí está el próximo presidente de estado sur grande cuando vi esto me dio tanta tanta emoción tanta alegría coño parecierse que era un rally mío no me importa de mi rally de mi participación en el día lo que hicieron la prensa o sea que yo tengo una relación muy linda con la prensa y la prensa conmigo y y mira lo que me mira la es la única trascendencia de mi participación en el evento en hallalía mira para acá la sombrilla que me estaban aguantando y entonces ya quedo yo tú sabes como el explotador el explotador de obreros abre la sombrilla y tápame el sol pedazo de mierda que si no vas despedido así como me quieren vender pero mira al al senador este parece que le dio risa dice que tiene que actualizar su team que su team no está trabajando como corresponde ay por favor caballero que yo ni sabía que habían abierto esa esa sombrilla que yo me di cuenta enseguida agarre la sombrilla con mi propia mano ay pero que desgracia que yo tengo las cámaras pendientes menos mal que no me meto el dedo en la nariz en ningún lado te imaginas tú te imaginas que esos fotógrafos que tendrían que estar tomándole fotos a la estatua de para allá me cojan con el dedo metido en la nariz ay dios mío bueno tron no importa no importa tú ganas y eso es un ganar de todo el mundo pero oye me qué cosa es qué cosa verdad que la prensa nada más se fija en lo negativo tú has visto tú has visto canales tú has visto los que se pasan la vida hablando errores de tron analizando porque 100.000 personas se dieron cita en new jersey para escucharlo hablar pero además mira cómo vino vino como viene verdad que el tipo es monstruo mira lo que mira lo que se tiró en cuanto llegue a la casa blanca deportaciones masivas toda la mierda para atrás mire aquí muy bien antisemíticos los delincuentes los antisemitas toda la gente que venga con malas intenciones a no echar para adelante a no trabajar a no prosperar el que venga a delinquir el que venga a robar el que venga a hacer un trapalero mucho plum regresa a casa como y ti sencillo así es y esto es lo que quiere oír la nación americana y esto es lo que necesitan los votantes que se ven invadidos en sus propios territorios señores y esto es lo único que ha provocado biden después de cuatro años de gobierno desastre mentira miseria delincuencia drogadicción inseguridad insatisfacción gente frustrada las comunidades frustradas entonces mira esto es lo único que ha crecido dicen que ha subido la economía a no sé cuántos puntos imposible con la cantidad de cadenas que están cerrando de tiendas que están cerrando imposible que la economía haya subido si lo único que hemos visto en estos cuatro años es vandalismo es destrucción y tiendas que van cerrando toys are us la otra que si walmart que si queimar que si no sé cuánto todo eso va abajo como va como va a subir la economía si todas estas compañías se van a la quiebra es imposible pero es la mentira demócrata la mentira la mentira la mentira